Ella, ajá, Alex Calcola, definitivamente ha tenido una de las mejores trayectorias musicales en este género, Calcola. Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad, oscuridad, oscuridad. Amigos, hoy de la noche, aunque me rodee tanta maldad, maldad, maldad. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, managéola, que mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda, con que sube en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, managéola, que mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda, con que sube en esta gárgola. Ojalá no se mueren por el reggaetón, y le da con perra, me prende candela. Ella busca activarse, sin pensarlo, soltarse, llama fuerte la atención pa' ver quién la complace, le gustan los diamantes, el flow de gang, el pureza por sí sola, algo interesante. Soy una gárgola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, managéola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda, con que sube en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, managéola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda, con que sube en esta gárgola. Como se me canta y yo me la tengo que comer, porque soy una gárgola. Me mantengo en la oscura, seguro que ya voy en el cuarto nivel. Me encanta salir de noche, yo no le temo en la oscuridad. Amigos, hoy es la noche, aunque me rodee tanta maldad, porque yo soy una gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, managéola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda, con que sube en esta gárgola. De noche salimos pa' deshacer, mujeres, discoteca, bailoteo, managéola. Las mujeres se dejan envolver, el reggaetón de moda, con que sube en esta gárgola. No se trata de componer, se trata de saber y poder contar. Pueden existir muchos productores, arreglistas, compositores, pero este género depende de... Next turn y Next turn y... Blan Day, DJ Young, Live Music, Algan El Fa, papi. Blan Day, DJ Young, Live Music, Algan El Fa, papi. La Iglesia Small, Live Music, Alman El Fa, papi. Suscríbete al canal. itos temas, arreglanos, nos sorbredos, en esta gárgola, En la CZe, al final de agräoncillornos, nos sorbredos y electrónicos,